hoy preparo pan en 90 segundos es un pan de aceite vale y lo vamos a preparar en el microondas que es lo más importante a tener en cuenta en este pan que el aceite que utilices sea de calidad suprema y aquí yo tengo un aceite de la variedad arbequina que proviene de jaén de la casa clara munt que me ofrece unas características súper especiales y una calidad excepcional vale tiene matices de hierba recién cortada de que tiene matices muy afrutados como de manzana de pera de plátano además esta receta especial es muy rápida y muy sencilla de preparar necesitas para ello una taza o tazón bien grande yo voy a utilizar una como ésta vale y voy a poner en esta taza lo primero y principal dos cucharadas del aceite claramund que te estoy diciendo dos cucharadas colmadas una y dos vale que vamos a hacer ahora pues vamos a dejar que el aceite resbale por las paredes de de la taza de esta forma para que no se nos pegue nuestro pan instantáneo así ya lo tenemos vamos a seguir con el resto de ingredientes esta receta va a ser gluten free vale así que vamos a utilizar una harina de arroz y voy a poner como dos cucharadas no colmadas del todo así así tres cuartos de cucharadas opera diríamos vamos a poner un poquito de sal vamos a poner una puntita de levadura química o de polvos más o menos esta cantidad lo ves y vamos a añadir un huevo y nada más porque podría añadirle aromáticas hierba fresca podría añadirle un montón de cosas pero este aceite tiene todo eso y es importante que lo pruebes tal cual vamos a remover todo bien hasta que se integre pero si le vamos a dar un toque cremoso utilizando un poco de queso crema necesitamos un queso que sea cremoso como dice la palabra pero que nos aporte muchísimo sabor para que podamos apreciar la calidad del aceite voy a rayar este queso que tengo yo es un queso crema de vaca vale lo estoy rayando en el momento y esto va a hacer que nuestro pan pues quede muy jugoso en su interior dijéramos que podrían ser pues cucharadas soperas tres cucharadas soperas vamos a remover todo bien y vamos a llevar esta mezcla así tal cual al microondas y vas a ver cómo se hace la magia potencia máxima 90 segundos voy al microondas y lo vemos 90 segundos y este es el resultado mira ves como tenemos nuestro pan ahora que voy a hacer pues ahora lo voy a poner así boca abajo y lo voy a dejar reposar un par de minutitos que ya verás que se va a desmoldar prácticamente solo hemos esperado dos minutos y vamos a ver si se ha hecho la magia efectivamente ha caído por su propio peso y mira lo que tenemos aquí imagínate que un día te queda sin pan en casa y mira qué solución más rápida lo voy a abrir para que veas cómo está de alveolado textura pan de esponjoso está recién hecho vale mira fíjate qué pan tenemos de queso y aceite de oliva virgen extra que te parece qué maravilla verdad ya ves cómo podemos hacer un pan en el microondas sin gluten en 90 segundos vamos a probarlo y s Gracias por ver el video